Música Amigos de Reconectados en Código Abierto, muy buenas noches. En esta oportunidad hemos preferido más que tener una entrevista con algún experto o participante en la industria de telecomunicaciones, más bien compartir algunas ideas con ustedes sobre un tema que la industria es bastante sensible, que es el espectro radioeléctrico. Y vamos a hablar de él por una serie de razones, por una razón más de trascendencia en el tiempo y otra por más algunos aspectos de coyuntura. Trascendencia en el tiempo porque el espectro radioeléctrico, ya lo vamos a ver en unos minutos, tiene un alto impacto sobre los negocios en el sector, sobre las políticas públicas también en el sector y naturalmente en todos quienes somos usuarios de los servicios de telecomunicaciones, en especial de la banda ancha móvil que es el servicio del futuro que cada vez está más presente. Y en lo inmediato, en la coyuntura, hemos elegido ese tema porque la semana pasada hemos tomado nota de un par de acontecimientos en el sector sobre precisamente este espectro radioeléctrico. Uno es que Vietel, el operador que será el cuarto actor en la industria de telecomunicaciones móviles, ha confirmado que va a iniciar operaciones en el país el año próximo de enero, enero de 2013. Y por otra parte, tenemos que a nivel de las autoridades en el sector, llámese Ociptel o el Ministerio, resulta que el tema de la renovación de la concesión a Movistar sigue en debate muchas energías dedicadas al tema. Entonces, justamente sobre eso hemos preparado algunas láminas que pido que por favor que las tengamos al frente. El tema sobre el que queríamos conversar es cómo entender el espectro radioeléctrico y de qué manera nos impacta y por tanto cómo gestionarlo a nivel de políticas públicas en los próximos meses y en los próximos años para que el beneficio que tengamos los peruanos sea el mayor posible. Entonces, empecemos del principio, la definición de espectro radioeléctrico. El espectro, para empezar, existe una definición técnica que es algo así como un subconjunto de ondas electromagnéticas que van entre las bandas de 9 kHz y 30 GHz, pero esa es una mirada técnica. Una mirada del punto de vista, decíamos hace un momento, de negocios, de políticas públicas y de usuarios, es que el espectro es un recurso escaso que es utilizado como un insumo para poder contar con servicios de telecomunicaciones inalámbricas. En cuanto a recursos escasos y además en cuanto a bien público, es el Estado quien, en representación de la Nación, cede el usufructo de este espectro radioeléctrico a los operadores para que puedan ofrecer los servicios correspondientes a cambio de una retribución económica denominada CANON. Entonces, a continuación, tenemos que entender qué es el CANON. El CANON es un monto de alquiler que el operador debe retribuir por el derecho de uso de este recurso escaso. Y bueno, existen metodologías financieras que no vale la pena detallar ahora, que nos sirven para calcular de cuánto estamos hablando en cada oportunidad. Y el CANON puede ser pagado ya sea al comienzo, cuando es otorgado el permiso para la operación, en pagos periódicos o una combinación de ambos. Entonces, siendo esos los conceptos, tenemos a continuación que mencionar de manera simple que en buena cuenta, cuando hablamos de esa valorización del espectro, cuánto es lo que un operador debe pagar, tenemos que simplemente la ecuación consiste en restar los ingresos que puede obtener un operador por el uso del espectro de los costos que esta generación de servicios le requiere. Entonces, ingresos menos costos, ese es el valor del espectro en buena cuenta. Entonces, si vamos al caso que mencionábamos hace un momento de la renovación de Movistar, tenemos dos situaciones muy distintas entre un caso como ese, renovación, versus un operador entrante, es decir, alguien que recién entra al mercado. Un operador muy grande tiene ingresos muy altos porque tiene una posición ganada en el mercado, mientras que sus costos son bajos porque ya tiene toda una infraestructura tendida en el país. Al contrario, un operador nuevo debe contar con ingresos al comienzo muy bajos porque debe trabajar arduamente para ganar una participación en el mercado y a su vez los costos son bastante altos porque debe tender infraestructura. Por tanto, en buena cuenta, el caso de un operador que renueva y el caso de un operador que es nuevo en el sector es muy diferente. Por lo tanto, podemos ver en una lámina siguiente que ¿cuánto debe ser el valor de una renovación de una concesión? La respuesta es muy simple, debe ser muy alto, porque mientras más es el tamaño del operador que renueva, más es el valor que tiene para su negocio la concesión o la asignación de las bandas de espectro radioeléctrico. De esa manera, podemos afirmar que las experiencias con operadores nuevos o los montos que un operador nuevo paga por el espectro no son ni de lejos un punto de referencia para lo que debe pagar un operador que renueva. Por lo tanto, lo que vemos a continuación es que si esos conceptos los tenemos claros, si pasamos a la lámina siguiente, tenemos que para un operador renovante el valor de la renovación será alto mientras que para un operador entrante será bajo. Y decimos esto porque puesto en números, podemos recordar que Vietel, el cuarto operador móvil, pagó el año 2011 por la concesión un monto de 28 millones de dólares. Entonces, el concepto que queremos transmitir es que la renovación tiene que ser de manera muy natural por un monto mucho mayor. Cuanto mayor, ya habría que recurrir a metodologías financieras que conocemos al respecto, pero sobre las cuales no vale la pena detallar porque no contamos con toda la información que la autoridad seguramente sí dispone. Entonces, por lo tanto, hay varias formas de pagar el canon. Decíamos, al comienzo, en pagos periódicos típicamente anuales o una combinación. Lo que podemos decir es que como concepto, en la lámina siguiente, ¿cuál es la que más le conviene al Estado peruano o a los ciudadanos peruanos? La respuesta es, nos da igual. Lo importante es que exista un reconocimiento de ese valor y que, salvando las consideraciones financieras correspondientes, ese canon sea pagado bajo cualquiera de las modalidades. Entonces, todo esto nos sirve como antesala para lo siguiente, que es mencionar que la demanda por banda ancha en el país crece mucho. Tenemos una gráfica ahí que muestra cómo está ocurriendo el tema en el mundo y eso ocurre de manera muy transversal en todos los países. Entonces, tenemos que plantearnos qué hacer con la mayor necesidad de espectro a futuro. Si le vamos a otorgar más espectro a los operadores que ya están establecidos o si vamos a buscar espectro para operadores nuevos. Nuestra respuesta, que es lo que tenemos a continuación, es que para ambos, pero empezando por los operadores nuevos. ¿Por qué? Porque, lo vamos a ver en un minuto, las nuevas tecnologías, cuyo nombre se resume con el calificativo de 4G, ofrecen una oportunidad enorme para más servicios y más competencia. Entonces, primero los operadores entrantes y luego los operadores establecidos. En ese sentido, lo que podemos ver a continuación es que existe la tecnología, decíamos, 4G, que lleva el nombre de LTE y esto se ha venido desplegando progresivamente en diferentes partes del mundo. Lo importante es que en la región ya ha llegado y no solamente a los mercados más grandes, que son los que conocemos de siempre, Brasil, Argentina o México, sino países más cercanos y que comporte más afinidades con Perú, que son, por ejemplo, Chile o Colombia. Entonces, a lo que queríamos llegar es que, con las noticias de coyuntura que mencionábamos hace un rato, mientras que en el Perú seguimos dándole más vueltas y vueltas y consumiendo energías en la renovación de Movistar, tema sobre el cual ya no se hemos pronunciado, en que estamos de acuerdo, pero el monto correcto, pues Chile y Colombia ya están muy pronto, en el próximo trimestre, licitando bandas 4G. 4G es muy diferente al 3G que conocemos hoy día y para ilustrar la diferencia entre ambos es como si hace un siglo les preguntábamos a una persona cuál es la diferencia entre una carroza y un automóvil. La respuesta ciertamente no es más velocidad, sino que la diferencia en velocidad tiene una magnitud tal que ya no solamente es cuantitativamente más velocidad, sino una serie de funcionalidades mucho más amplias que antes. Puesto en números de la banda ancha en Perú, en vez de manejar velocidades de 4, 6 o 10 megas, vamos a poder manejar 80 megas, con todas las ventajas que eso significa para los usuarios, en el mundo urbano, en el mundo rural, para la educación, para la salud, etc. Entonces, en Chile y Colombia ya están pronto a tener eso, en un año ellos esperan para el fin de 2013 o inicio de 2014, tener ya el servicio lanzado al mercado para beneficio de los ciudadanos de estos países. En Perú seguimos hablando de la renovación de Movistar y como vemos a continuación, seguimos en 3G y más adelante podemos ver en una lámina siguiente que respecto a las bandas específicas para 4G, que es lo importante, tenemos tres tipos de bandas. No vamos a entrar en el detalle técnico, mencionábamos al inicio, pero resulta que en 700 MHz falta una definición, ahí hay una propuesta internacional de que se dividan la banda en tres bloques y no solamente dos, para facilitar la entrada de más competidores. En una lámina siguiente, podemos ver que para el caso de la frecuencia de 1700 MHz, también en Colombia y en Chile ya han decidido separarlo en tres bloques, mientras que en Perú está dividido solamente en dos bloques, vaya uno a saber por qué, pero digamos claramente tres bloques permite que entren tres operadores y lo cual ayuda a la competencia. Y por último, en la siguiente banda, que es la de 2,5, tenemos realmente una asignación bastante desordenada. Colombia y Chile están muy ordenados con dos o tres bloques, perdón, tres bloques en cada caso. En Perú está muy fraccionado en una serie de operadores, lo cual nos lleva a la pregunta que planteamos en la lámina, que es, ¿qué hacemos? O una reversión para el Estado para que lo pueda reordenar, o un refarming, que es un término que puede ser traducido como un reordenamiento de todas estas bandas. Entonces, en conclusión, lo que queríamos mencionar es, sobre el tema que venimos hablando ya en los meses previos, demasiados meses quizás, la renovación de Telefónica, deberíamos resolverlo. Está muy claro para todos quienes estamos en el sector de que el valor de la renovación tiene que ser muy alto como un reconocimiento del valor que le genera el espectro al operador renovante. Y a futuro deberíamos rápidamente ponernos al día y empezar a tomar decisiones a nivel de las autoridades sobre qué hacer con las bandas que deben ser utilizadas para 4G, para que todo el crecimiento económico que venimos teniendo como país en los últimos años, pues no sea un aspecto insuficiente, sino que sea un perfecto marco para facilitar el desarrollo del sector, tanto en tamaño, como mencionábamos también hace un momento, en un gran déficit que tenemos no solamente de cobertura, sino de competencia. Perú es el mercado más concentrado en América Latina, Chile y Colombia, la experiencia demuestra por la cantidad y calidad de postores que 4G, LTE, en fin, estas nuevas tecnologías de mucha más banda ancha son el espacio propicio para facilitar la entrada de operadores nuevos, disruptivos, que creen modelos de negocio emergentes para nichos específicos del sector, etcétera. Podríamos abundar en detalles sobre el tema, pero en buena cuenta más competencia, mejores servicios, mejores condiciones de precios seguramente también para todos quienes somos usuarios del sector. Entonces, esa es la reflexión que queríamos compartir, el aspecto radioeléctrico importa mucho en el largo plazo, importa mucho en el corto plazo, debemos actuar rápido, pues y con esas ideas nos quedamos, amigos televidentes, hasta nuestra próxima oportunidad. Muchas gracias.